Prueba nuestro Leveling Test gratuito y conoce el nivel de inglés de tus colaboradores. ¿Cómo funciona nuestro Leveling Test? Tus colaboradores presentan un examen virtual multinivel, compuesto de preguntas y actividades interactivas que determinan su nivel de inglés y dominio del idioma en las siguientes habilidades. Escucha, lectura, vocabulario y gramática. El tiempo del examen es de 20 minutos. ¿Cómo el test determina tu nivel de inglés? Se entregan los resultados obtenidos de acuerdo con el desempeño en la prueba. Estos resultados se dan en relación con el marco común europeo para la enseñanza de las lenguas. Recibirán un resultado en nivel A1, A2, B1, B2, C1 y C2, junto con una descripción de la capacidad de comprensión en esta lengua. Una vez identificado el nivel de cada uno de tus colaboradores, nuestro equipo de Customer Success diseña una estrategia de crecimiento y cumplimiento de objetivos, según el diagnóstico y las necesidades de tu equipo. Conoce el nivel de inglés de tus colaboradores hoy y fomenta el crecimiento de tu compañía con un equipo bilingüe.